Música Meridiano Televisión, en nombre de Lotería del Táchira, potencia ciclística de Venezuela Royal Bites, los especialistas en ciclismo Centro Comercial Tamá, San Cristóbal Presenta Música Hola que tal amigas y amigos de toda Venezuela Bienvenidos una vez más a Mundo Obrinegro a través de Meridiano Televisión Hoy desde la cancha alterna del Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal Sede del equipo deportivo Táchira Y tenemos como invitado a uno de los hombres de mayor recorrido actualmente en nuestro fútbol Una persona que aporta su experiencia cada fin de semana a nuestra liga Les hablo del señor Giacomo Di Giorgi ¿Cómo estás Giacomo? Bienvenido Hola, buenas tardes Carlos Gracias a Meridiano, a Mundo Obrinegro por la invitación al programa Y de verdad contento de compartir este rato agradable con ustedes Así es, hoy como siempre no solamente hablaremos del futbolista Hablaremos un poquito del ser humano De quien es este señor que se llama Giacomo Di Giorgi Cerillo Hablemos un poquito de tu infancia, tu niñez, tus raíces, tus padres Nada, mi infancia creo que bastante divertida Siempre la recuerdo Fui criado en un campo en Acarigua Nací en Acarigua y fui criado en el playón Santa Rosalía También del estado portuguesa Una zona de campo, zona agrícola Mi papá mecánico diésel de profesión Mi mamá mamá de casa Creo que es de esas infancias que cualquier niño desea Yo tuve la fortuna de crecer en esa zona Con muchas amistades Un hermano mayor, una hermana en el medio Y yo el menor de la casa Creo que es una infancia que si me piden Y que la tenga que volver a repetir Creo que sin duda la escogería otra vez Bueno, mi papá nació en Italia En esas épocas de guerra Mis abuelos tuvieron que dejar esas tierras Y emigrar para acá, para Venezuela Mi papá con 12 años llegó al país Mi mamá si es nacida en Venezuela Pero mis abuelos son italianos también También llegaron en esa época de la guerra Nada, creo que por ahí viene un poco La sangre de jugar fútbol Creo que esa zona donde me crié Es una zona, aparte de ser agrícola Muchos extranjeros, muchos alemanes Muchos italianos, polacos, yugoslavos Y creo que por eso se sentía tanto el fútbol En esa zona en ese entonces ¿Y tienes doble nacionalidad? Sí, por supuesto Y ese diamante que comenzó a pulirse Que bueno, que primero era como una especie de tradición Como lo dices tú, el jugar fútbol Nada, yo me inicié ahí mismo Muy cerca de donde me crié En ese entonces se llamaba El Club Germano Venezolano Mi primer profesor Mi primer profesor Y también con compañeros que en la actualidad son figuras de nuestro fútbol Como Franklin Lucena Tuve esa carrera con él Tuve esa carrera con él de muchacho Y bueno, hoy en día verlo a él también Y ver a tantos otros compañeros Pues me enorgullece mucho ¿Cómo fue? ¿La primera vez que le dijiste Bueno, mamá, papá, me voy? Sí, bueno, por ahí empezamos Cuando las elecciones nacionales Ya con 10 años Viajar un fin de semana completo Ya Bueno, angustiado un poco en la casa Permiso de viaje Con los profesores con quien iba Pero ya cuando llegó el momento de irme de casa Realmente que fue a Colombia Cuando tuve un pasado por Santa Fe de Bogotá Ahí sí ya como que pegaba un poco Se iba el muchacho de la casa El menor Bueno, pero a la vez contento Porque era un gran paso que estaba dando En lo que quería yo En lo que escogí yo del fútbol Siempre tuve el apoyo de mis padres Ellos nunca me negaron nada para jugarlo Y bueno, contento Creo que gran parte de lo que puedo hacer hoy Es por el esfuerzo que hizo mi papá Cuando yo estaba pequeño Eres un joven de familia De familia consolidada Y muchas veces ese joven bien formado También quiere su propia familia De tanto, bueno, recorrido, digamos Conocí a mi esposa en Mérida Cuando tuve mi pasantía por estudiantes Ella realizaba su carrera de enfermería Ahí en esa ciudad Nada, la conocí por medio de otro amigo José María Amor Creo que tuvimos una conexión inmediata Después de ahí todo marchó bien Nos casamos Después tuvimos que dejar Mérida Para mudarnos al Carabobo Irnos a Valencia Y ahí inició todo Después allá en Valencia nació Fiorella En la actualidad ella es la mayor En el oriente del país Pudimos tener la segunda niña Y nada, creo que gran parte también Del éxito que pueda tener un jugador Como profesional Esa parte familiar también Ese apoyo Esa tranquilidad que ellos te puedan manifestar ¿Qué momento de tu vida quisieras vivir de nuevo? Que te dieran la oportunidad de un día Sin duda alguna Sin pensarlo Mi infancia en el pueblo Amigos, una pausa Pero ya venimos con más Del señor Giacomo Di Giorgi Aquí en Mundo Aurinegro Amigos de Meridiano Televisión En toda Venezuela Estamos presentando Mundo Aurinegro Hoy conversando con Giacomo Di Giorgi Jugador del equipo deportivo Táchira Pero que nos cuenta precisamente Un poquito sobre ese largo recorrido Que has tenido Giacomo Arranqueante en segunda división En el estado Lara En ese entonces el Unión Lara Por segunda Después tuve el salto a Primera División En ese entonces Quien me puso a debutar en Primera División El señor Nerio Hernández Quien actualmente está en el Atlético Venezuela Con su hijo En el Internacional de Lara Recuerdo un partido contra el Nueva Cádiz En el Farid Richard Ahí inició, como quien dice Mi carrera en Primera División Con 17 años Me fui para Colombia Tuve el honor de debutar en Primera División Jugar cerca de 5 partidos en Primera División Al regresar llegué al Caracas En ese entonces de la mano de Carlos Horacio Moreno Duré una temporada completa ahí Regreso otra vez A jugar poquito tiempo en el Unión Lara Que siempre me abría las puertas Por estar ahí en esa ciudad ya viviendo Y después sí me voy a Estudiantes de Media Que es donde empiezo realmente a ver partidos Y partidos seguidos allá Con muchos técnicos que pasaron También pasó Carlos Horacio Moreno Pochipáez De ahí me voy para el Carabobo Fútbol Club Allá puedo durar dos años Dos años bastante buenos Y nada, después de ahí Tengo un paso de seis meses Por el llanero de Guanare Que realmente me trataron también muy bien La gente en Guanare Es unas personas de mucha calidad humana Y ahí es donde después me voy para Para el Deportivo Anzuati Que realmente es donde Bueno, hoy cinco años de mi carrera ya Obteniendo, bueno, bastantes cosas buenas Creciendo y madurando como jugador diría yo Bueno y actualmente estoy acá En el Laurinegro En ese equipo que tantas pasiones Despierta en Venezuela Hoy tengo el honor de vestir la camiseta Y de pertenecer a ese grupo tan selecto Que han vestido esta camiseta Como todo jugador cuando está joven Tiene otros jugadores que son referencias Que los admira En el fútbol nacional puede ser la oportunidad De pronto de que llegas a un equipo Y ahí está uno de ellos ¿Te pasó alguna vez? Siempre, siempre fui fanático de Franco Baresi Aquel gran central de la selección italiana Y a medida que fui entrando en los equipos venezolanos Y fui debutando Creo que el que siempre O los que siempre he tenido así presente Y me han dejado muchas cosas Como mucho Pero lo que más recuerdo Cuando estuve en el Internacional del ARA Aquel gran jugador Hueso Ramos Luis Hueso Ramos La verdad un caballero Dentro, fuera de la cancha Después tuve la oportunidad de jugar también con Chuy Ahí en estudiante También una gran persona Un gran caballero Y bueno y así sucesivamente En cada equipo Siempre se van apareciendo personas Que te enseñan mucho en esto ¿Cocinas ya cómo? Sí, me tocó Después que empecé a salir De mi casa Me tocó aprender Creo que Sin duda alguna Tenemos que hacerlo Porque No siempre tenemos La familia cerca En mi caso Que estuve Viajando mucho tiempo solo Pues Caceres de la casa Formaste parte de categorías De selecciones locales Después de Selecciones nacionales Pero el primer llamado A la mayor Después de estar en categorías menores Sub-20 Suramericanos Preolímpicos Y cosas El primer llamado A la mayor Mi debut fue Fue un cuadrangular Que se jugó En Marruecos Recuerdo Y en ese entonces Estaba Richard Páez De técnico Y bueno Fui llamado Tuve la oportunidad De jugar unos minutos Contra Contra Irak Creo Y nada Creo que son recuerdos Que siempre te van a quedar En la memoria Eres de los llamados Y de los muy Requeridos Por algunos técnicos Jugadores polifuncionales ¿No? Le sirve A mitad Le sirve atrás Incluso si le dicen Adelante o de portero También responde Pero ¿Dónde te sientes más cómodo? No, creo que Lo que es la parte defensiva Me podría sentir muy cómodo Más que todo De central O de volante De primera línea Que son Las que más Las que más he jugado Pero si tendría que Que ayudar A un técnico Porque tenga una necesidad En otra posición Pues sin duda alguna Uno como profesional Pues la verdad Trataría de hacerlo De la mejor manera ¿Una enseñanza Del hogar? De la casa? Nada Creo que Mi papá siempre Era una de las personas Que Que nos Decía que Todo lo que Todo lo que podamos hacer Que lo hiciéramos Con cariño Con pasión Que si lo íbamos a hacer Bien Que lo hiciéramos Pero si iba a quedar mal Que mejor que ni empezáramos La puntualidad Creo que Eso Eso lo llevamos Todo en la familia Ser puntuales Correctos Y bueno Hacer las cosas bien Cuando Cuando nos las propongamos Creo que eso Ha sido Los valores principales En mi casa En mis padres Amigas Amigos Estamos conversando Con Giacomo Di Giorgi Cerillo Venezolano Italiano Futbolista Profesional Con él Regresamos En un momento Continuamos Disfrutando Del sol De los Andes Venezolanos Aquí En la parte alta De la capital Tachirense En la cancha alterna Conversando Con Giacomo Di Giorgi Quien hoy Nos cuenta El mundo Abre y negro Un poquito Más de su vida Más del tema Estrictamente Futbolístico Giacomo Te gusta la música Si Si Soy de escuchar Música El vallenato Me gusta Me gusta Un poquito La música Romántica Pero Muy poco De escuchar Realmente Y de cantar No De cantar No Ni en la ducha ¿Qué le hace falta A nuestro fútbol? Creo que Principalmente En el jugador Está en el jugador Que cada día Seamos más profesionales Seamos más Correctos No tanto dentro De la cancha A veces lo damos todo Pero Afuera también Tenemos que ser Bueno Personas Correctas Día a día Tenemos que estar Dando el ejemplo Y sin duda alguna Quien nos pueda dar El impulso Total Y ya hemos estado Muy cerca No Creo que no Pasará mucho Para lograrlo Cuando logremos Clasificar un mundial De mayores Creo que Va a ser El trampolín Que va a impulsar Ya lo que es El fútbol Venezolano Y todas esas Categorías Menores Que van creciendo Es decir que Para ser exitoso En el fútbol Además de ser talentoso De entrenar Y de prepararse Aquello de la concentración Invisible No es solamente un mito No, no No es un mito Yo siempre recuerdo Unas palabras El profesor Lino Que siempre nos dice Que así como uno Hay que arriesgar En la cancha No arriesgar Fuera de ella ¿Hablas italiano? Si, si puedo Cuando En mi casa Por lo menos El dialecto Siempre Siempre se habla Cuando estoy con mis padres Con mis hermanos Y mi familia Es decir Si queremos En este momento Le puedes dar un mensaje A tus padres En italiano O no te atreves No me sale ¿No te salía en español? No, en español Si En español Creo que Casi nunca Uno en persona Se lo hace saber Pero Está de más decirle Que Que gracias a ellos Hoy soy quien soy Que Que los amo Y bueno Y que son realmente Un ejemplo Que día a día Voy siguiendo ¿Trabajas O te diviertes? No, lo veo más como Como una diversión Pero con Con mucha responsabilidad Con tareas Que cumplir Con normas Que seguir Que nos dan Día a día En los entrenamientos Creo que El día que Que nos sintamos Que nos estamos divirtiendo Que no está funcionando algo Y creo que Es la hora De decir adiós Te voy a pedir Dos descripciones La primera La del futbolista Llamado Giacomo Di Giorgi Y la segunda La de ese personaje Que se quitó el uniforme Salió a la calle Y llegó a la casa Del futbolista Creo que Lo que la gente Puede observar Jugador agresivo A veces Que pueda caer mal A la gente Pero siempre Dándolo todo Sudando Sacrificándose El día a día Para el domingo Estar bien Y poder rendir Como jugador en la cancha Y al salir de ella Nada Soy una persona Muy casera Muy familiar De poco salir Creo que El que me va conociendo Fuera de la cancha Bueno Puede notar El ser humano Que puedo ser Igual que todo Una persona muy De muchos amigos Muy buen compañero Siempre tratando De divertir Y de dar ánimo En cada trabajo En cada espacio Pero como dice Aquella famosa canción De Héctor Labo Todo tiene su final Llegará el día En que Ya Aunque tengas ganas En el cuerpo Te diga Mira ya como Ya no más ¿Has pensado Que vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Por los momentos No he pensado Mantenerme Dentro del fútbol Como cuerpo técnico Hoy te puedo decir Que no Que no lo siento Pero no Creo que Tengo un estilo Más de De campo Como quien dice Retirarme Irme a atender Cosas Agrícolas Que fue por donde crecí Allá están mis hermanos En eso Mucha familia En eso Y creo que Esa parte Me anima más Y me gustaría La verdad De aquella Pero no descarto Tampoco Estar Dentro de la cancha Pero en otra En otra rama Antes de salir ¿Antes de salir a la casa O antes de saltar a la cancha O cuando pisas la cancha ¿Tienes alguna costumbre? ¿Piensas en alguien? ¿Te encomiendas a alguien? No La única que siempre hago Cuando entro a la cancha Pisar firme Con el pie derecho Y hacer la señal de la cruz Y esa es la La más común que tengo Que trato de repetirla Partido a partido Entreno a entreno Y En lo que más confío En el buen trabajo Que pueda tener en la semana En prepararme bien Y siempre con las ganas De ganar Y de sudar Y de salir contento Porque hicimos las cosas bien Ya como De verdad que Agradecido por Tu compañía Hoy en Mundo Obrinegro A nombre de todos nuestros televidentes En el resto de De Venezuela En toda Venezuela Gracias Gracias a usted por la oportunidad Y realmente Agradecido De formar parte De De este gran programa Y de todo El gran Talento Que ha pasado Por estas cámaras Señores nos vamos El señor Giacomo Di Giorgi Cerillo Jugador profesional Del fútbol Venezolano Quien hoy Ha compartido Su historia En nuestro espacio Soy Carlos Luis Chacón La próxima semana Los esperamos Otra vez por aquí Por el canal de los especialistas Meridiano Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!